El trading para muchos es la llave maestra hacia la libertad financiera, un mundo lleno de oportunidades donde se prometen fortunas con solo un clic. Las luces brillantes de las pantallas mostrando gráficos ascendentes y las historias de éxito han atraído a miles, llevándolos a soñar con lujos y vidas sin preocupaciones. Pero así como la bolsa tiene sus picos, también tiene sus vallas profundos. Por cada historia de éxito hay un lado oscuro, lleno de fracasos y desesperación, que se esconde en las sombras del mercado. Hoy te sumergirás en este mundo, en las historias reales que todo novato debe escuchar antes de dar el salto. Descubre lo que rara vez se menciona y prepárate para un viaje revelador. ¿Estás preparado? ¡Pues empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que ésta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading Código Trading, de la cual te dejo el link en pantalla y en la descripción. Y ya te anticipo que hay un curso de iniciación totalmente gratuito. Si te encantó lo que ves en este vídeo, puedes mostrar tu aprecio dando al botón de me gusta y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading, suscribiéndote a nuestro canal. Pablo es un joven de 25 años que decide probar a suerte en el trading. Durante su primer mes, todo va viento en popa, las ganancias no paraban de llegar. Sin embargo, esta euforia lo llevó a tomar decisiones precipitadas. En cuestión de semanas, Pablo perdió todo lo que había ganado y mucho más. ¿Cuál fue su error? Confundir la suerte con la habilidad. Ana, atraída por un taller que prometía riqueza en pocos meses, decidió invertir sus ahorros. Convencida de que estaba aprendiendo de los mejores, pronto descubrió que no todo es lo que parece. Las promesas en realidad eran solo una fachada. ¿Y cuál era la realidad? Pues un curso lleno de información genérica sin ningún valor real. Ana se encontró en un agujero financiero difícil de superar. Carlos, sumergido en grupos de trading en redes sociales, confió en el consejo de desconocidos. Cegado por las promesas de ganancias rápidas, invirtió en activos sin investigar absolutamente nada. Al depender de rumores y no de análisis, Carlos vio como su dinero se evaporaba día tras día. Perdió toda su cuenta. Lorena, inspirada por historias de traders exitosos, decidió gastar su dinero tan rápido como lo ganaba, creyendo que sus ganancias serían eternas. Llevó un estilo de vida lujoso. Sin embargo, el mercado de repente cambió y Lorena no estaba preparada. Su estilo de vida no era sostenible y terminó endeudada, aprendiendo una lección inolvidable sobre humildad y precaución. Pues si hay algo que esta historia nos enseña, es la importancia de la educación, la investigación y la gestión del riesgo. El trading no es un juego de azar, sino una disciplina que requiere constante aprendizaje. Para no caer en esta trampa, es crucial tener un plan de trading, no invertir dinero que no puedes perder y continuar educándote y sobre todo mantener tus emociones bajo control. Rodearte de una comunidad de apoyo, de traders con experiencia, puede hacer también la diferencia. Aprende de sus aciertos y errores. Recuerda, el trading es una maratón, no un sprint. Como conclusión te diré que el oscuro lado del trading es una realidad, pero con la preparación y mentalidad adecuadas, puedes navegarlo con éxito. Toma estas historias como lecciones y no como advertencias. Con dedicación y esfuerzo, el camino hacia el éxito está al alcance de todos. Si te ha gustado este vídeo, muéstrame tu apoyo pulsando al botón de me gusta y también puedes comentar, ya que yo siempre leo y contesto todos los comentarios. Y sin más, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!